Pues Juan Ignacio Blanco, bienvenido a la quinta esfera. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, que un atentico placer tenerte aquí con nosotros, te lo decíamos antes, bajo micrófono, pero es verdad, ¿no?, que os hayas concedido esta entrevista después de tanto tiempo, ha pasado muchos años, y bueno, estamos muy agradecidos por ello, por este paso que mucha gente esperaba también, por otra parte. Bueno, yo estoy encantado por la sensibilidad y la educación con la que tratáis el tema, y aquí estoy dispuesto a someterme al tercer grado con todos vosotros. He de decirte antes de nada que han sido muchas personas las que nos han mandado estos días muchas preguntas, algunas de las que te las hemos enviado a ti, otras te las sabemos llegar en los próximos días. Muchas gracias de corazón, porque puedo decir que nos habéis volado literalmente, a Fran se lo comentaba hace unos minutos, nunca antes en la historia de la quinta esfera habíamos recibido tantos correos electrónicos con tantos mensajes de apoyo, de cariño, de admiración, y tantas preguntas hacia tu figura, hacia tu carrera profesional, y queríamos dar las gracias a los oyentes por eso, ¿no? Sí, son muchísimas preguntas y va a ser difícil poderlas citar durante estas dos horas, pero se va a intentar y en los próximos días pues también estaremos atentos. Recordamos las vías de contacto, la quinta esfera se encuentra en Facebook, en Twitter, como la quinta esfera, también tenemos nuestro propio blog, laquintasferaweb.blogspot.com, y el correo electrónico para cualquier duda o lo que queráis comentarnos, laquintasfera.radioritmo.org. Esas son las vías de contacto, espero que, bueno, que lleguen preguntas hoy, porque aquí tenemos en directo a Juan Inacio Blanco, es una oportunidad única, así que espero que los oyentes, bueno, pues intenten estar un poquito más atentos en el día de hoy, aunque es difícil porque siempre lo están. Juan Inacio, como decíamos, bueno, han pasado 20 años desde 1992, y tú empezaste a investigar el caso por esos años, y te queríamos preguntar cómo te sientes después de tantos años de investigación. Bueno, pues básicamente cansado, cansado porque es un muro detrás de otro lo que te vas encontrando constantemente. Lo que pasa es que como yo he recibido también del caso Alcácer tantas cosas positivas, desde el conocimiento de las familias, de las niñas, hasta el cariño de miles de personas que me lo han ido demostrando diariamente y que todavía me lo siguen demostrando en la calle, reconociéndome, pidiéndome autógrafos, pues al final te das cuenta que es tremendamente gratificante lo que has hecho, pero indiscutiblemente el enfrentarte con un muro como Alcácer es duro, pesado y cansado porque ha supuesto, sobre todo básicamente, una batalla en los tribunales de justicia. Es decir, durante estos 20 años yo me he sentado 28 veces, 28 veces en el banquillo de los acusados con todo lo que eso conlleva, es decir, la preparación de esos procedimientos, las preparaciones de una defensa, el contratar un abogado, el contratar un procurador, el gastar dinero, el estar viajando constantemente a Valencia, el estar recibiendo condenas de sí porque sí y esto es así. Es decir, no solamente es el hecho de no poder terminar de desvelar públicamente la verdad de lo que pasó en Alcácer, sino evidentemente la lucha constante contra todas estas instituciones que de una forma u otra son las que tenían que haber investigado lo que ocurrió con Miri, Antonio y Desirey, que sin embargo durante estos 20 años, pues en lugar de estar investigando todo eso, pues han dedicado más sus esfuerzos a estarme investigando a mí de todas las maneras posibles, desde patrimonio, desde inspecciones de hacienda anuales, procedimientos judiciales constantemente, y cada vez que sales en un medio de comunicación y abres la boca, pues enseguida viene una querella de un lado, viene una querella de otro, o cuando no, pues se la inventan como la última vez que yo me sentaba en el banquillo, que ha sido el mes de enero pasado, donde me pedían cuatro años de cárcel, afortunadamente la sentencia ha sido absolutoria, pues porque en una web aparecen las fotografías del sumario de Alcácer, y nadie sabe por qué, como yo soy el que tiene esas fotografías, pues he tenido un estudio. Entonces, lo que te quiero decir es, es agridud la situación que a mí evidentemente me ha dejado. Vamos a situar a los oyentes, porque mucha gente te recuerda de tus intervenciones en el Mississippi, aquel famoso programa de Pepe Navarro, pero mucha gente se está preguntando ahora, ¿cómo llegas a investigar el caso Alcácer? Bueno, yo llevo trabajando en el mundo de los sucesos desde hace ya 40 años, y bueno, aparte de haber dirigido el caso durante muchos años, pues lógicamente al ser periodista de sucesos, pues desde el año 92 yo empecé a trabajar en el tema, pero al principio no fue un caso al que se le dio mayor trascendencia, aunque todo sonaba chino, eso de la mano fuera, los papelitos con el nombre, dejaba un montón de sospechas un tanto extrañas, pero no fue un asunto al que yo le dedicara a el Mississippi. Cuando en el año 96 me contrata Pepe Navarro para la sección de sucesos del Mississippi, pues durante el mes de agosto, que fue cuando empezamos a trabajar de cara a preparar los programas para septiembre, me dijo que le hiciera una lista de temas que durante la temporada pudieran tener relevancia informativa, y yo uno de los temas que le puse fue el caso al que hacer, porque estaba claro que se cumplían los cuatro años y tendría que celebrarse el juicio de Miguel Ricard, y evidentemente ese juicio iba a tener una trascendencia informativa. El último día, como siempre, en la actitud de Pepe Navarro, es un periodista tremendamente particular, pero que le cuesta tomar decisiones y las toma siempre en el último minuto y en el último segundo, pues el último fin de semana de agosto, el viernes, cuando ya nos íbamos todos tranquilamente, me dice, hemos decidido que vamos a abrir el programa del Mississippi con el caso al caso. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? Si es viernes y empezamos el lunes, te coges un cámara, te vas a Valencia, te gusta la vida y traes gente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Me fui a Valencia y, lógicamente, bueno, pues con unos conocimientos rudimentarios de lo que era el caso Alcácer, pues me dediqué a entrevistar, pues eso, a la madre de Aldo Sanglés, a Fernando García, que era el padre de Miriam, que era la persona más pública, a algunos vecinos de allí, de los alrededores, y con eso nos vinimos. El primer programa del Mississippi de la temporada lo abrimos con Alcácer, las audiencias se dispararon y al día siguiente me dijo, que te vas a Valencia y sigue con esto. Y a partir de ahí, pues, empieza de verdad a interesarme lo que es realmente el caso Alcácer, hasta llegar a un momento en el que pasados dos meses, que yo ya estaba investigando allí sobre el terreno, ya habíamos hecho una serie de programas, Pepe Navarro me dijo que lo de Alcácer que ya estaba bien y que eso había que dejarlo y que lo que tenía que hacer era volverme a Madrid, quedarme aquí, que me necesitaba, bueno, otras cosas que teníamos que hacer. Yo dije, hombre, yo estoy a punto ahora mismo de hacerme con el sumario de Alcácer, las investigaciones están en un momento que esto es... y me puso entre la espalda y la pared. Y me dijo, pues, ya sabes lo que tienes que hacer, o a Alcácer o Alcácer. Y yo, pues, tomé una decisión que mi mujer sigue diciendo que es la tontería más gorda que he hecho en mi vida, yo creo que no, y entonces le dije, pues, Alcácer, me quieren Alcácer. Y entonces, de estar trabajando en el Mississippi con un sueldazo de maravilla y con unos medios impresionantes, pues, me quedo en la calle y me voy a vivir a casa de Fernando García. Fernando decide que si yo me quedo con él, él deja el trabajo y nos dedicamos en exclusividad a investigar qué es lo que ha sucedido sobre el tema. se nos une un grupo de distintas personas que voluntariamente tienen interés en trabajar en todo esto. Y a partir de ahí, pues, mi trabajo fue 24 horas al día en Cuerpo y Alma dedicado a saber la famosa respuesta a esa pregunta de siempre que es ¿qué pasó en Alcácer? El título de su libro, por otra parte. Yo he de decir humildemente que empiezo a interesarme por el caso Alcácer, yo casi creo que conocemos todos, ¿no? Lo que nos han contado en la versión oficial. Y yo empiezo a interesarme a raíz de leerme la sentencia, curiosamente, porque yo empiezo, bueno, vamos a ver, esto se ha hecho un juicio, hay una resolución, analicemos la sentencia. Y yo, curiosamente, leo la sentencia, voy a leerla un poco para que veáis el principio y me pregunto cosas. La sentencia empezaba así, el procesado, Miguel Ricard Tárrega, mayor de edad y sin antecedentes penales, siendo aproximadamente sobre las 8 y 10, perdón, y 8 y 20 de la tarde del día 13 de noviembre de 1992, conduciendo un vehículo de su propiedad, no percorsa, de color blanco, matrícula V7757BJ, circulado por el interior de la población de Picassén, Valencia, en compañía de otro valor identificado y que no se encuentra en el tribunal, a disposición de él, y posiblemente de alguna otra persona más. Bueno, ese es el pistoletazo de salida que a mí me hace preguntarme qué pasa aquí, porque la sentencia del caso Alcácer dice que posiblemente alguien más. Juan Ignacio. Bueno, si hay algo indiscutible es que efectivamente hay algo más. La prueba que el tribunal en Alcácer más tiempo tardó en aceptar, pero que se supuso incluso a aplazar el juicio, fue el análisis de siete vellos públicos que se encontraron en los cuerpos de las niñas y que encontró el profesor Frontela en esa segunda autopsia. Esos siete vellos públicos que se encontraron cuando se realizaron los análisis de ADN mitocondrial en la Universidad de Santiago de Compostela a petición del tribunal no fue una solicitud de la acusación particular ni mucho menos demuestra sin ningún género de dudas que pertenecen a cinco personas distintas y probablemente a siete pero con absoluta seguridad cinco personas distintas. Evidentemente el tribunal en el caso Alcácer no puede obviar un hecho como este y luego bueno pues en la sentencia en lo que son los razonamientos jurídicos es una de las cosas que deja absolutamente clara y que además ordena en la propia sentencia que se continúen las investigaciones para averiguar a quién pueden pertenecer esos vellos públicos. De hecho se abre una pieza separada del sumario lo que se ha conocido vulgarmente como el sumario B de Alcácer dedicado para investigar la participación de Antonio Anglés y otros el cálculo de otros con un mandato de que eso se investigue eso es desde el año noventa y siete que la sentencia se dicta la sentencia del caso Alcácer hasta la fecha de hoy que han pasado dieciséis años prácticamente las investigaciones y lo puedo decir porque yo soy una de las partes personadas en el sumario B y conozco todos los documentos de ese sumario no se ha investigado absolutamente nada de nada que tenga relación con esos vellos públicos ni con la participación de terceras personas únicamente se ha vuelto a reinvestigar la fuga de Anglés y lo único que queda absolutamente demostrado sin ningún género de dudas es que la gran falacia de las muchas que hay en el caso Alcácer es la fuga de Antonio Anglés que eso es como el cuento de Caperucita pero que en lugar de firmarlo perrol pues lo firman funcionarios judiciales es decir es lo único que se ha hecho en todo ese sumario B hasta la fecha viendo esta resolución de la sentencia yo quería preguntarte para ti cuáles son los fallos principales de este caso porque tiene que haberlos y los hay de hecho es que si uno se pone a analizar que es lo que lo que han hecho siempre con el caso Alcácer para intentar desviar la atención a la realidad de lo que es el caso Alcácer es que ellos han sido los que han planteado el debate y el que plantea el debate pues tiene el 90% de posibilidades de ganar ellos han planteado el debate es tres niñas muertas Antonio Anglés y Miguel Ricard culpables vamos a debatir y llevamos intentando debatir que no han podido ser que si la romana que si las autopsias que si la investigación de la policía que si los pelos que si la epífisis distal que si el doble enterramiento que si las situaciones y dices y claro lógicamente ahí es donde nos hemos perdido todos los periodistas y todos los investigadores de España durante los 20 años hasta que llega un momento en el que te das cuenta de que es que el problema es completamente distinto es que Alcácer no tiene absolutamente nada que ver con eso entonces hay que cambiar simplemente es una cuestión de cambiar el color del cristal con el que se mira y de pronto empiezo a saber como las cosas se difuminan y se ponen muy transparentes pero básicamente errores se han cometido errores gravísimos por parte de los investigadores de la web civil se han cometido errores gravísimos por parte de los médicos forenses se han cometido errores gravísimos por parte del Instituto Nacional de Toxicología y sobre todo se han cometido gravísimos errores por parte de la Fiscalía en Madrid el ir desmenuzando unos son mejores otros son peores otros han sido más gordos muchos de ellos han sido errores no voluntarios sí pero que ha habido errores con voluntariedad también eso sería otro punto a debatir pero nosotros queremos empezar por el principio luego te preguntaremos un poco por ese otro debate que planteas pero bueno siempre se ha dicho al menos es la versión oficial la que lo cuenta que el 13 de noviembre de 92 tres chicas que quieren ir a una discoteca llamada Color en Picassend están haciendo autostop son llevadas a Picassend por una pareja y de repente cerca de la gasolinera desaparecen y según una testigo suben a un coche a un coche de cuatro puertas que tiene está ocupado por cuatro personas eso dice María Dolores Badal en el juicio ¿ese es el debate que se plantea o tú crees en esa versión? no si algo ha quedado demostrado y lo ha demostrado durante el juicio es que ninguna de las personas ninguna de las personas que dijeron que las vieron en ese supuesto trayecto desde Alcácer hasta Picassend las vieron de verdad entonces eso es algo desde las dos personas que las recogen haciendo autostop pasando por el chico de la moto que luego dice que las vuelve a ver hasta María Dolores Badal ninguna ve a las niñas realmente la única que es de verdad obra de buena fe es María Dolores Badal que entiende que lo que ve es así pero como luego además demostró una de las acusaciones populares a la hora en la que ella vio que las niñas entraban en ese supuesto coche blanco de cuatro puertas no se pudo haber no se pudo haber producido entonces partimos de la base el principal problema de Alcácer a la hora de investigar como de cualquier crimen se llama cronología y la cronología de Alcácer en esas supuestas horas desde que yo lo planteo desde el punto de vista de Miriam que sale va a recoger a Desiree y a Toñi luego van a casa de Esther salen de casa de Esther supuestamente hacen autostop las recogen para llevarlas a la gasolinera Mari y luego posteriormente las ven andando por la calle principal de Picassent todo ese recorrido no cuadra de ninguna manera posible o sea ni por A ni por B ni por C lo hemos intentado si luego encima además vas a los lugares y los visitas te das cuenta que hay situaciones pues como a mi me reconoció uno de esos supuestos testigos que el juez declaró haberlo visto pues no las puede ver porque donde él dice que se encuentra situado y donde dice que vea a las niñas en la calle principal de Picassent hace como una especie de S y evidentemente desde su posición hasta donde dice que vea a las niñas hay un montón de edificios enfrente que te impiden absolutamente la visibilidad y por tanto no se ve el tema de la pareja que la lleva hasta la gasolina de Amari es mucho más complicado mucho más conflictivo fue uno de los puntos de inflexión en el juicio al abogado de Fernando García a punto que estuvo a costarle un problema con el tribunal porque se empezó el planteamiento con una pregunta muy sencilla es decir tiene usted antecedentes penales y a partir de ahí se intentaba descubrir que había detrás de dos personas que sin tener ningún interés en decir nada aparecen para decir yo la llevé allí y es eso por los puntos que evidentemente nunca han quedado claros pero para mí si es tan absolutamente claro que ninguna de las personas que dice que las vio no las vio ninguna ¿crees por tanto que las niñas llegaron a la discoteca color esa noche? no pero si es que no iban a ir ¿no iban a ir? eso vamos a ver en la discoteca color esa noche se celebraba una de esas fiestas de instituto donde una clase pues alquila la discoteca para sacar dinero para el viaje de estudios si tú quieres ir a una fiesta de esas pues lo normal es que ya hayas comprado la entrada con anterioridad y tengas la sección clara ellas no iban a ir a la discoteca color y además es que ninguna de las familias de ellas sabían que iban a la discoteca color porque en ningún momento se había comentado y Esther que sigue siendo otro de esos personajes extraños entre comillas esto supone que luego su familia la cerró a Calitanto desapareció de España no hubo fue de esas personas que no hubo manera humana de poder localizar nunca en el mundo y que evidentemente es la la única que da la pista salieron de aquí y decían que se iban a la discoteca cuando luego se comprueba que la hora que dice la madre de Esther varía en dos horas prácticamente de diferencia con la que dice su hija es decir en el momento en que confrontas todo esto empiezas a ver que no cuadra claro si te lo cuentan como lo iban contando y haciéndolo en las investigaciones y dices pues este la llevo allí este la llevo allá este la llevo si no tienen un coche la secuestraron Miguel Ricard pide un coche blanco pues serían ellos y punto y punto y esa es la forma como han ido acumulando situaciones cuando dices ayúdame las niñas no iban a color como no iban a color no fueron a Picacent si no fueron a Picacent a donde fueron esa es la investigación y en Arcácer que sigue siendo un pueblo entre comillas maldito porque Arcácer es un pueblo extrañamente muy negro a mi me recuerda como como esos pueblos de de la zona más profunda de Estados Unidos donde paseas por la calle y todo el mundo abre los visillos y mira nadie se te acerca entras a un bar y todo el mundo se aparta como se te ocurriera preguntar algo de lo de Arcácer solamente con las miradas que te echaba la gente era como nadie ha hablado nunca nadie ha hablado y nadie habla nadie habla y todo el mundo sabe muchas cosas pero está todo completamente cerrado Arcácer es es un auténtico muro de silencio yo yo he podido averiguar alguna de esas cosas en en situaciones auténticamente rocambolescas por ponerte un ejemplo que a mi me llame el el párroco de 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 Arcácer a las 11 de la noche porque hay una persona que bajo secreto de confesión le ha contado una serie de cosas pero que quería que a mi me dijera un dato concreto o una historia concreta que cuando vives esas cosas de irte al barcozo de la noche meterte en una iglesia en la cultura en una ciudad oscura en un pueblo negro donde ya te digo hay un muro de absoluto silencio pues ahí es donde empiezan a fallar todas esas investigaciones es decir desde el principio fallan todas las investigaciones porque dicen estas iban a la discoteca se las han llevado unos por ahí y ya aparecerán enterradas por algún sitio dices oiga es que eso no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasa pero claro si a eso le añades luego la aparición de los cababres o más tarde todas las situaciones que se van dando y como van liando una madeja y al final resulta que han escrito un guión que dices oiga esto no va a dar con nada pero nada con nada o sea que según entendemos las niñas habrían desaparecido en Alcácer posiblemente no en Picasen las niñas evidentemente desaparecen en Alcácer pero las niñas no desaparecen las niñas van a un sitio concreto y van a un sitio concreto que las llevan a un sitio concreto y saben donde van entre comillas lo de saber donde van nadie las secuestra a pie de calle ni las meten en una furgoneta ni se las llevan en un lado van a recoger con un coche unas personas y ellas saben donde van y van a ese sentido a partir de ahí lo que ocurre es otro tema completamente distinto pero no se produce ese hecho del secuestro material de las niñas en una calle ni en Alcácer ni en Picasen pero evidentemente donde salen de Alcácer claro es un poco lo que se comentaba de la versión oficial porque se decía que las niñas para subir a un coche tuvieron que conocer a esas personas que estaban dentro del coche es un poco la versión que se comentaba con el tema de la percorsa de Ricard y Anglés pero es que eso era uno de los detalles que cuando yo estuve conviviendo la familia de Fernando que yo estuve viviendo en su casa durante nueve meses seguidos y digo viviendo viviendo es las 24 horas del día tenía mi habitación comía con ellos vivía con ellos vivía con las familias uno aprenderlo primero a conocer quién era Miriam luego con la familia de Tony yo he tenido muchísima relación sabes quién es Tony hablas con los amigos con los que las han conocido con sus compañeros de clase son pueblos entonces conoces cómo es si hay algo sin ningún género de duda es que Miriam ni Tony ni Desire con Antonio Anglés y Miguel Ricard en un coche pero vamos las tienen que matar antes y las tienen que matar antes porque además no son niñas que se dejen es decir Tony era mucho más paradita pero por ejemplo Desire Desire era una tigresa pero una tigresa o sea Desire como a alguien le pretendiera hacer algo se lo comíamos discos y Miriam era otra chica muy echada para adelante en ese tipo pese a tener una edad muy juvenil no eran niñas apocaditas sino que eran niñas que ya tenían cierto grado de experiencia en ese sentido y que se hubieran defendido vamos con niñas y dientes pero que además con ese tipo de personajes y de esa edad mucho más mayores que ella no se hubieran juntado nunca eso seguro has comentado un detalle bueno tú estuviste viviendo con Fernando García y con Matilde en su casa en Alcácer y seguramente pues en muchas ocasiones te hablarían de cómo era su hija Miriam también entrevistaste a los padres de Tony de Desire y un poco que nos comentes cómo eran porque siempre es verdad que tendemos a contar su triste historia y nos olvidamos en los aniversarios también en otros años de cómo eran realmente estas niñas y las ilusiones que tenían porque eran unas chicas adolescentes de 14 de 15 años que tenían sueños querían estudiar cosas querían ser determinadas personas en un futuro que evidentemente se quebró pero tú estuviste allí con ellos y queríamos que nos contases un poco todo esto ¿cómo eran ellas? pues sí la verdad es que te lo agradezco porque siempre nos olvidamos de las víctimas aquí parece que las víctimas son lo menos importante de los sucesos pues mira Miriam era una una chica de un nivel bastante alto de inteligencia con una alumna de de muy buenas notas y lo que más le importaba y le interesaba en su vida era el ballet que ella quería ser bailarina de ballet la verdad es que por lo que comentaban no tendría muchas posibilidades porque era bastante pato las cosas como son pero pero eso era la la ilusión de su vida luego tenía una una disposición de cariño y de afectividad algo que yo he vivido en la casa de Fernando y es decir eso se llama es decir son cariñosos o sea es decir es gente que que suelta cariño por todos los lados y ella pues lo que se había dedicado prácticamente también es a ser madre de su tercer hermano porque Fernando García y Matilde Iborra tuvieron tres hijos el el mayor Fernando que en el momento en el que en el que ocurrieron los hechos pues tenía 16 años luego estaba Miriam que tenía 14 y luego estaba Martín el el canijo aunque yo le tengo un cariño súper especial que tenía 8 años y que quizás pues pues por esa diferencia pues Miriam había jugado un poco al juego de ser madre con su hermano y era y era su auténtica pasión es decir la pasión de Martín con Miriam y de Miriam con su hermano pequeño aquello era auténticamente vamos como si fueran un bombón de Siré era una chica muy especial pero muy especial eso es algo que todo el mundo te lo dice cuando preguntas por Siré en el pueblo cuando vas con los amigos es decir es alguien especial una chica de un carácter fuerte como te he comentado antes pese a tener 14 años muy echonada para adelante una absoluta deportista en en todos los sentidos o sea hacía de todo si no estaba corriendo por la calle estaba patinando si no estaba jugando al baloncesto y si no estaba haciendo pero el el deporte era su su pasión perdón el deporte y y las fiestas como es lógico y normal estamos hablando de de niñas que tienen 14 años y que están en los albores y que ya salían con algún chico y ese tipo de cosas y entonces estaban pues eso en los inicios esos de de la edad del pavo le había cambiado un poco el carácter a Siré evidentemente la la situación del cáncer terminal de de su padre el saber que de hecho el padre de Siré murió cuatro meses después de desaparecer su hija y eso evidentemente claro con 14 años el ver que tu padre se está muriendo de cáncer pues la había marcado mucho y por lo que comentaba la gente pues estaba de peor carácter que últimamente y Tony era pues pues llamarlo de alguna manera era una pudiera decir de ese tipo de chicas que parece que van todo el día correteando un campo de flores una persona absolutamente así limpia sana pura pero todavía tremendamente infantil más infantil que ellas dos pese a ser mayor porque Tony tenía un año más 15 años y sin embargo era la más infantil más niña que había algo que bueno de esas cosas que se producen también en Valencia y más en los pueblos y que no se podían producir en otros sitios es sorprendente que estas tres niñas pues a lo mejor en Madrid pues no hubieran estado juntas en una pandilla porque provenían de clases sociales absolutamente diferentes entonces mientras la familia de Tony es una familia tremendamente humilde la familia de Desiree ya era una familia medio acomodada y la familia de Miriam era una familia de gente con muchísimo dinero entonces lo interesante de todo esto es que eso no era obvio para que las tres fueran junto con con Esther pues un grupo en el que eran una auténtica piña y donde de verdad se quería y las quería todo el mundo yo incluso pese a los problemas que todos sabemos que ha habido entre Fernando García y la madre de Desiree pero por ejemplo cuando hablo con Fernando he hablado con Fernando de Desiree a Fernando es que se le cae la babá porque Desiree era una persona también muy cariñosa cuando se ponía igual que era un bruto para otras cosas de carácter era una chica muy cariñosa y muy dulce claro estás hablando de niñas de 14 años en ese momento la verdad es que eran no porque estén muertas porque sus defectos pues me imagino que tendrían como todo el mundo pero de verdad que eran eran tres niñas que eran una eran una auténtica bufada al convivir con ellas y todo el mundo además que ha convivido con ellas vamos el vacío que han dejado ha sido impresionante hoy de hecho hemos de decirlo es un dato hoy sería el cumpleaños de Desiree ella nació un 17 de febrero hoy sería su cumpleaños y bueno os mencionaba una cuarta niña de Alcácer Esther Martínez que bueno se libró aquel día de lo que pasó a las demás estuvo en tratamiento psicológico si no me equivoco lo pasó bastante mal la niña después de todo aquello y vamos a retomar un poco la historia donde habíamos dejado antes estábamos en el 13 de noviembre cuando las niñas desaparecen no se sabe nada de ellas por lo que me has contado Juan Ignacio Fernando hizo una labor enorme de empapelar prácticamente toda Alcácer en los pocos días de la desaparición de su hija y de sus amigas bueno es que lo que nadie se puede hacer a la idea es que tú estés en tu casa con tu mujer y con dos de tus hijos si llega la hora de cenar y sean las 10 y tu hija no llega y tu hija no llega y son las 10 y media y no llega y son las 11 menos cuarto y no llega y empiezas a descolgar el teléfono y a llamar a Desiree y tampoco ha llegado y a llamar a Toni y no llegan y son las 12 de la noche y no llegan y como yo vivido en esas situaciones entonces es la angustia que se puede sentir es decir ¿qué es lo que ha pasado? entonces Fernando García que es una persona evidentemente tremendamente impulsiva pues si todo lo que haría cualquiera que es salir a la calle salir a la calle avisar a tus hermanos a toda tu familia decir qué es lo que ha pasado y salir a la calle a buscarla yo te voy a contar por ejemplo como dato anecdótico simplemente de esto y eso es una realidad que se puede constatar Fernando García salió a las 12 de la noche de su casa y regresó porque le trajo la guardia civil cuatro días después y esto yo puedo poner a Dios por testigo y en esos cuatro días no solamente es que no hubiera dormido es que todo lo que había comido era una naranja simplemente recorriendo campos recorriendo casas abandonadas buscando las acequias buscando por todos los lados entonces claro el saber lo que es esa impotencia que siente una familia en una situación de estas y que según vas pasando las horas evidentemente te vas poniendo siempre en lo peor es que ahora luego la gran labor que él realizó eso también un poco ayudado tanto por las fuerzas de seguridad como por periodistas en el sentido de decir esto las desapariciones duran unos días que la gente le interesan pero cuando empieza a pasar el tiempo las desapariciones son van un poco cuesta abajo y ya los medios de comunicación pues tampoco tienen tanto entonces Fernando García lo que se dedicó es a mantener esa llama en los medios de comunicación de que eso no se parara evidentemente solicitar ayuda a diversas empresas porque él era un gran empresario de ahí en Valencia para que aportaran dinero y empezar a hacer carteles a distribuirlos por toda España de hecho bueno hay carteles yo tengo copias de carteles de las niñas en árabe en inglés en francés se llevaron a distintos países del mundo es decir en convertir la búsqueda de las tres niñas en algo que preocupara a todos los españoles y que no se olvidara porque claro es que estas cosas hay que contar es decir yo cuando me cuenta Fernando es que me tuve que poner así porque cuando habían pasado seis días y mi hija no había aparecido yo me presenté en el cuartel de la Guardia Civil de Picasso para ver que estaba pasando y los números estaban allí jugando con el ordenador y dices oye ¿quién está buscando a mi hija? ¿dónde están? y de hecho eso es lo que le hace venirse a Madrid solicitar entrevistas en el ministerio y al final entrevistarse con el entonces ministro Corcuera que fue el que le prometió que mandaría a la UCO a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que se hiciera cargo de las investigaciones y que de verdad se buscará a las niñas porque a las niñas se las buscó una semana el resto se organizaba la búsqueda un domingo de decir vamos a reunirnos todos y vamos a buscar por el monte Patis y bueno la gente pues lo íbamos a hacer pero lo que es una búsqueda real coordinada e investigando porque claro el buscar por buscar y decir vamos a repartir la provincia de Valencia en cuadrículas y a buscar por todos los lados no es la lógica la investigación policial está para decir vamos a ver que pasó con las niñas desde el momento en que salen de su casa y a lo mejor así las podemos encontrar y ese es el principal gran error de toda la investigación que no se hizo eso se partió de la base de que se las habían llevado en un coche con los señores y ya está quien fuera entonces a partir de ahí lógicamente pues se empieza a buscar sin sentido y esa búsqueda de sin sentido pues lo que produce pues desgraciadamente pues es que no las encuentran de hecho las autoridades pensaban que incluso los primeros días que se habían fugado por su propia voluntad que volverían a los pocos días Fran teníamos alguna pregunta para Juan Inicio Blanco en torno a la figura de Miriam que había algún oyente que preguntaba algo sobre ella si nos lo comentaba Marvin quería preguntarle sobre la figura de Miriam si realmente podría ser ella el objetivo principal del secuestro debido por ejemplo al tema del novio que comentó varias cosas sobre su desaparición unas monedas y el tema del encapuchado en su casa bueno esa fue una de las líneas de investigación que se siguió porque efectivamente yo me entero mucho tiempo después que me jodé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó me lo comentó su mujer un día dice si es que había ocurrido una cosa porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla y Miriam empezó a dar gritos y como bajaba un vecino por las escaleras pues el encapuchado salió corriendo y estas cosas si estamos investigando una historia de este tipo pues lo normal es que ya hemos podido saberlo antes que pueda tener o no o no tener relación con la situación yo siempre he tenido claro que evidentemente si tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando bien vamos a avanzar un poco en el tiempo porque ya llegamos a la primera hora consumida del programa parece mentira pero ya estamos casi en la hora lo cierto y verdad es que el día 27 de enero aparecen los cuerpos estamos en el año 1993 aparecen los cuerpos en una fosa de la romana y durante aquellos aquel día concretamente tú en tu libro que pasó en Alcácer hablas de una serie de irregularidades que se cometen desde el momento en que los apicultores ven una especie de puño o mano que asoma que emerge de la tierra hasta que bajan al cuartel de Yombay a denunciar hasta que se produce el levantamiento ¿no? bueno ahí es donde se ve clarísimamente que todo es un auténtico montaje por empezar con el principio por lo de los apicultores yo te puedo contar de forma anecdótica que un día en Madrid en la calle Doctor Escardo hay una tienda que se llama La Nueva Apicultura que se dedican a vender pues todo tipo de elementos para para los apicultores y entonces un día pues se me ocurrió a mí entrar en en la tienda y estaba llena de de gente de de pueblo con todo mi respeto con su boina con todos allí y claro como yo estaba entonces saliendo en televisión se quedó todo el mundo así pasmado mirándome y el que estaba detrás del mostrador en la tienda me dijo ¿qué desea usted? digo bueno yo quería venir a hacerle una pregunta ¿es normal en el mes de enero que un apicultor suba a ver las colmenas? y la respuesta que me dio que no se me olvidará jamás me dijo usted de periodismo sabrá mucho pero de colmenas no tiene ni puta idea no no si es una pregunta nunca se sube en enero a ver ninguna colmena las abejas en invierno necesitan la miel para romperse y las colmenas no se tocan hasta la primavera pero ni en Valencia que es una zona distinta de la de Madrid en ningún sitio además en caso de poder ir porque puedes subir un día a verlas pues por si el invierno ha sido crudo o ha llovido o ha granizado o se te ha soltado alguna de las maderas de las colmenas o alguna cosa lo que no se sube es temprano por una razón muy sencilla porque hasta que el sol no calienta las colmenas las abejas no están tranquilas con frío no se puede tocar temprano porque las abejas salen con una malogonía a raíz de eso pues ya te das cuenta y dices entonces ¿a qué fueron el colmenero? y se lleva además a alguien que no se ha llevado jamás que es su cuñado y quedan a las siete de la mañana para subirse a ver las colmenas a un sitio a un sitio que es auténticamente infernal para llegar como es llegar hasta la romana y eso todos los temas que podremos hablar eso es un camino de piedras donde no hay quien suba o sea destrozas los coches con una facilidad para no ser ¿a qué sube alguien a las siete de la mañana hasta allí? y dices ¿cuál es la respuesta al colmenero? y dice pues nada como hemos llegado aquí y todavía hace mucho frío y hasta las once o así no podemos hacer nada me voy a ir a dar un paseo por los alrededores tú quédate aquí sentado a su cuñado claro abajo y cuando se va a dar el paseo de pronto ¡ay! mira lo que me he encontrado y llegas y dices oiga a mí esto me suena chino pero cuando luego vas y se lo preguntas ¿sabes? él te dice que es chino pero se encierra en su casa yo he intentado entrevistarle un montón de veces hablar con él cada vez que su mujer me vea aparecer por allí se encierra en casa y empiezan a gritar la mujer ¿cómo hables? con un periodista me ahorco ahora mismo en la cocina me corto las venas me clavo un cuchillo no sé qué y es encerrar a una persona que evidentemente es una una de las muchas claves que te dicen yo subí ahí y me dijeron tú sube y a ver que te encuentras y te encuentras esto pero lo más sorprendente de todo es que una persona que ya de antemano te reconoce todo eso y luego él te dice que lo que había ahí no es lo que aparece en las fotografías y eso lo dice durante el juicio en su declaración en el juicio cuando el Ministerio Fiscal le enseña 27 veces las famosas fotografías de los huesos del antebrazo de de Tony con el famoso reloj y dice yo eso no es lo que había ahí ahí había un puño de hombre no uno hueso con un reloj y dices ya te quedas así y dices si bajo juramento el señor dice lo que hay en las fotos no es lo que yo vi haces así y dices siguiente paso y dices pues como esto no cuadra vamos a ver a la única persona que no tiene relación con ni con las fuerzas de seguridad ni con las autoridades judiciales que estuvo el día que desenterraron los calabres estamos frenando y nos vamos a ver al funerario de Alberique que es la persona que subió allí con los féretros y que estaba el hombre allí con el funerario mirando y le encontramos en en un bar nos sentamos vamos a ver con él bueno cuéntenos usted algo de de lo que pasó aquel día bueno qué quiere que le cuente dice Fernando como siempre la alfombra de qué color era y llega había una máquina de tabaco en el propio bar que anunciaba ducados el azul ducado eso es pero en serio azul como ese que vea usted que aquí en el sumario pone que es marrón marrón oscura mira que estaba allí como yo azul como eso y el hombre incluso hasta para demostrar que lo que estaba diciendo era verdad recuerdo que sacó la cartera y y dentro de la cartera llevaba la foto de las tres niñas y al lado llevaba una de un señor escriba de que me hizo mucha gracia pero que por lo menos seguimos hablando de lo que había ocurrido durante todo el levantamiento y todo lo que nos contó no se correspondía ni con lo que había puesto con la guardia civil en el informe de inspección ocular ni con el acta de inspección ocular que había firmado el juez pero además intentando convencerle decir mire usted aquí el juez dice que primero sale una cabeza después sale la cabeza del segundo cuerpo después sale el cuerpo de la primera cabeza después el cuerpo de la segunda cabeza y después el tercer cuerpo que está completo no se desprendió ninguna de las cabezas de las niñas las niñas llevaban las tres pero vamos a ver que el juez dice esto y esto no puede ser así se lo digo yo que yo estaba allí y yo he estado viendo cómo estaban detalles como todo eso de cómo se realiza esa famosa inspección ocular pues bueno pues yo también publico en el libro también vinieron unos periodistas de las provincias a regalarme las fotografías que habían hecho porque se presentaron directamente cuando estaban levantando los cadáveres estuvieron allí hicieron fotos al juez a la secretaria al resto de personas y exactamente igual que puedes hacer fotos pues podrían estar fumando pitillos y tirar colillas o podrían haber manipulado completamente todo el crimen porque claro como aquí el levantamiento de cadáveres lo hicieron Mortado y Filemón pero así de textual cuando se le preguntó a uno de los guardias civiles que habían participado en el levantamiento dijo ¿ustedes acordonaron la zona? y dijo sí ¿cuándo? cuando nos fuimos y eso fue lo que se hizo no se acordonó ninguna zona cuando ves las fotografías dices oiga aquí hay una fotografía con 20 objetos todos estos aparecieron aquí y dicen no cada uno apareció en un sitio diferente pero los juntamos todos para que salieran todos en la misma foto ese fue el nivel de preparación real con el que se hicieron esas cosas si a eso le sumas y dices siguiente paso dices vamos a ver los colmeneros bajan al polvo del cuartel de la guardia civil de Yumbay a decir que habían visto el puñado y resulta que es que tienen los dos landroven averiados y como tienen los dos landroven averiados pues no pueden subir a entonces los tienen que tener dos horas y media sentados en el cuartel para llamar al equipo antiatracos de la 111 comandancia de la guardia civil porque el grupo de delitos contra las personas libraba ese día entonces el grupo antiatracos que estaba en Náquera que es la otra punta de la provincia de Valencia a 90 kilómetros que estaban enseñando unas fotografías en un banco de unos supuestos atracadores para un reconocimiento son los que van vestidos de paisano y el famoso coche negro que supuestamente llega coge a los colmeneros y suben arriba y lo primero que hacen arriba es estos tres guardias civiles es darle unos guantes a los colmeneros y decirles que se pongan a buscar por ahí a los colmeneros a los colmeneros y que se pongan a buscar por ahí eso lo han dicho los colmeneros esa es la forma que se hizo de llevar la investigación claro como lo único que se encontró fue un papelito con un nombre pues dices pues ya está me lo he ido con asas ahora claro si luego se te ocurre molestarte y pedir como pidió la acusación particular cuál había sido al Instituto Nacional de Meteorología para saber el tiempo que había hecho en la Romana durante esos 75 días y te das cuenta que ha habido días donde han soplado ráfagas de viento de 147 kilómetros por hora y el papelito seguía estando allí recuerdo que don Fernando García con esa guasa de sevillano que tiene porque el sevillano siempre contaba el chiste y dice cuando subamos un día a la Romana se hace mucho viento y dice tú agárrate al papelito agárrate al papelito es imposible que pueda aparecer ese papelito ese papelito para que la gente que no sepa el caso incriminaba a una persona ese papelito ponía el nombre de Enrique Anglés hermano del famoso Antonio Anglés y es a partir de ese momento cuando la investigación digamos que se encamina hacia un sitio ¿no? claro en ese mismo instante ese papel no uno sino porque son dos papeles realmente lo que aparece los dos papeles pertenecen a Antonio Anglés pero se ve clarísimamente su nombre antes de que el juez suba un comandante de la Guardia Civil coge el trozo del papel se baja la comandancia y a partir de ahí inician esas investigaciones de hecho su señoría el juez nunca vio esos esos trozos de papel pero evidentemente esos trozos de papel que decían Antonio Anglés pues llevaron a ir a casa de los Anglés que lógicamente son una familia y eran una familia bastante conocida de la Guardia Civil en todos los aspectos y son los que les llevan a detener a Enrique Anglés y posteriormente en el segundo registro la detención de Miguel Ricara que ya misma tarde pero ese papelito sigue siendo bueno pues el gran enigma de alguien que que es muy listo para unas cosas y muy tonto para otras es decir el personaje de Antonio Anglés que aquí han creado se cae siempre por su propio peso porque es que es el listo tonto yo no conozco a nadie que coja entierre a tres niñas en un sitio se saque dos papeles del bolsillo y los troce no no los troce allí y los tire encima la fosa eso no tiene sentido eso no porque vamos a ver podría haber aparecido su documento nacional de identidad porque se te puede caer ha habido atracadores que se les ha caído el DNI en el atraco un banco se te cae se te ha podido caer el papel pero nadie lleva papeles troceados en el bolsillo entonces eso significa que lo has tirado allí y dices pero como vas a tirar papeles con tu nombre que te implican directamente encima de la fosa dices es que eres tonto ahora luego es listísimo para saltar el cerco luego es idiota para dejarse en el chalé de Benaguacil una muestra de ADN en una en una servilleta manchada de sangre para dejarse una cartera con dos fotografías de carnet una con el estado anterior y otra con el estado posterior es decir es un personaje que dices esto no se lo cree nadie nadie deja un papel con su nombre encima de la fosa donde acaba de enterrar eso evidentemente lo primero que tiene que pensar cualquier investigador normal es que alguien ha puesto eso ahí por algo lo que es evidente para intentar incriminar a esa persona llegados a este punto hemos de ser directos para ti que papel tiene Ricardo y Angles en esta historia ¿son culpables de algo? Angles absolutamente de nada es el pobre hombre lo único que ha tenido es que le mataron le mataron Antonio Angles estaba muerto antes de que desaparecieran las niñas eso es algo que no tiene ningún tipo de discusión y Miguel Ricard bueno pues es lo que vulgarmente se llama un falso culpable fácil y sencillo se tenía que comer la muerte de Antonio Angles en lugar de comerse la muerte de Antonio Angles se comen las niñas es fácil pero desde luego relación directa con la violación secuestro y asesinato de Miriam Antonio y de Siné ninguna y en cuanto a los registros de la percorsa y de esa ronda ¿no hay ninguna prueba física de las niñas en ese coche que incrimine a los dos culpables? no no ¿no se encuentran pelos de ellas? se encuentran una serie de pelos un tanto extraños que morfológicamente podrían tener parecido con los de de Siné pero se encuentran precisamente en esa ronda un coche que compran bastantes días después de de la desaparición de las niñas en el Opel Corsa no aparece algo que es absolutamente curioso o sea no aparece ni una huella de Miguel Ricard y el coche era suyo o sea o el trabajo policial fue absolutamente pésimo o el coche estaba tan absolutamente limpio que es así no se consiguió extraer del Opel Corsa ni una sola huella dactilar ni una de todo el coche alguien va a limpiar la conciencia o la forma de trabajar en dactiloscopia de los miembros de la Guardia Civil deja mucho que desear pero no apareció nada en el Sea Ronda sí en el Sea Ronda aparecen algunos pelos de animales de colores que son curiosos y que son los que llevan un poco a a que como Antonio Anglés una de las cosas que le gustaban no a él sino a Roberto que era así de estúpido tenían tres perros y cogían botes de pintura y cada día los pintaban de un color porque como también es una familia muy especial y entre Jaron y se le aparecen pelos de perros rojos sí porque a estos les daba la verza de hacer ese tipo de tonterías y aparecen tres cabellos que que nunca se analizó el ADN pero que morfológicamente sí podría haber sido es la única prueba que que podría unir Dices que Antonio Anglés estaba muerto antes del secuestro de las niñas o de la aparición de los cadáveres la romana entonces la fuga de Antonio Anglés que siempre nos han contado eso que salta desde su casa se refugia en Alborache va a Villa Marchante después a a Migranilla y después a Lisboa pero si es que todo es imposible hay cosas cuando tú subes a Casa de los Anglés y te asomas por la ventana donde dices que saltó Antonio Anglés yo hice la mili en la brigada para caidista sé lo que es saltar el salto que dice en que dio que además lo tenía que dar en oblicuo no es un salto en recto porque el salto en recto se mata para saltar al tejadillo de la otra parte que es un salto en oblicuo es un salto de 9 metros que como mínimo te parte los dos tobillos con absoluta seguridad pero si luego vas y le preguntas al dueño de ese tejadillo donde supuestamente ha saltado y dice aquí esa tarde antes de entrar la Guardia Civil había 16 guardias civiles con focos con focos en ese tejado iluminando la casa de los anglés por ahí no saltó nunca nadie Antonio Anglés no estaba en su casa otra cosa que claro si nos vamos a dar por válido el testimonio de todos los miembros de la familia anglés nosotros sabemos que ha saltado porque la hermana de Antonio Anglés dice que estaba allí y que saltó pero nadie le ha visto saltar es prácticamente imposible dar un salto de esas posibilidades y si hubiera saltado se hubiera encontrado con 16 guardias civiles en ese momento luego ya partimos de la base de que desde el primer momento ya la fuga no fue y a partir de ahí todo lo que se va viendo es un fantasma es un fantasma de alguien que te está apuntando como a la persona que le llevas también la anilla supuestamente con una pistola y le está diciendo que no se dé la vuelta atrás y que no le mire pero le está diciendo que se llama Antonio Anglés y que le buscan y que le quieren matar si yo no quiero que me vean no voy a decir que soy Antonio Anglés pero claro si no digo que soy Antonio Anglés pues el pobre agricultor pues no se entera de que soy Antonio Anglés si luego me refugio en un chalén y no dejo dos fotografías mías pues no saben que si no yo entonces va dejando unos rastros que son las miguitas de pan de pulgarcitos ¿sabes? y entonces va dejando sus miguitas y dice si pasó por aquí pasó por aquí pasó por allí y todo con testimonios de gente que luego ha cambiado de opinión en todos y en la mitad de las veces pues por personas como el de Portugal que es un junkie que se murió veinte días después de todo esto gente evidentemente que son las que yo estaba aquí conmigo y tenía mucho dinero y yo le dejaba debajo de la barca estar conmigo y dice ¿y quién más le viene? nadie más yo entonces todo la fuga de Antonio Anglés es un auténtico montaje yo te digo una cosa yo estaba en Valencia entonces no sale nadie sale de Valencia eso yo te digo que Antonio Anglés no sale de Valencia el cerco que se monta en Valencia aparte de del gravísimo error policial que se comete inicialmente es decir que es el dejarle salir de allí porque la guardia civil que es la que tiene conocimiento de que Antonio Anglés le están buscando en lugar de comunicarse a la policía que es la que controla toda la zona de Valencia y hay que tener en cuenta que Alcácer es un pueblo que está a 12 kilómetros de Valencia están prácticamente pegados la lógica es que Antonio Anglés se hubiera ido a Valencia la guardia civil con un intento de que ellos querían ser los que tenían que detener a Antonio Anglés no comunican a la policía que se está buscando a Antonio Anglés y Antonio Anglés si esa primera noche en Valencia si supuestamente hubiera estado que estuvo pues pudo haber salvo a Alcácer ahora salir de ahí y más encima por la A3 vamos eso yo te digo que es absolutamente y físicamente imposible de hecho vamos fue una época que a Antonio Anglés le han odiado todos los delincuentes españoles porque todos los controles de búsqueda que habían para detener a Antonio Anglés no sirvieron pero para detener a un montón de delincuentes sirvieron de maravilla fue capaz de hacer sombra al propio Lute que era un escapista profesional si lo que pasa es que la diferencia del Lute es que el Lute de verdad se escapaba y el Lute además tenía apoyo en muchísimos sitios estamos hablando de Kinkis y Antonio Anglés era una persona que no lo conocían ni en su casa es decir que no tenía ningún grupo de apoyo ninguna posibilidad y lo único el famoso invento de la madre de Antonio Anglés de que le había robado los dos millones esos de pesetas y que por lo menos justificaba decir hombre es un don nadie que no tiene apoyos en ningún sitio y que no ha salido de su pueblo en la vida pero como va con dinero pues ha podido fugarse pero para poder fugarte en un momento determinado tienes que contar siempre con apoyos de personas que te puedan esconder y sitios donde puedas ir Antonio Anglés llega a Madrid y empieza a mirar para arriba y dice si te detiene la policía en 6 minutos no sabe ni dónde estás el caso es que a quien detienen es a Miguel Ricard que se declara sorprendentemente culpable del crimen ¿por qué? ¿qué pasa ahí? ¿por qué de la noche a la mañana decide confesar y declararse si no autor cooperador? ¿por qué él siempre descargó la culpabilidad de Antonio Anglés? claro es que aquí el saber que Antonio Anglés fue el que asesinó a las niñas no lo sabemos nada más que porque Miguel Ricard que además según los informes de los psicólogos forenses es un mentiroso compulsivo dice que ha sido él no hay nadie más que haya dicho que haya sido Miguel Ricard el que acusa Antonio Anglés no lo sorprendente de de la detención de Miguel Ricard es todo es ilógico que Miguel Ricard que es un delincuente profesional que acababa de salir de la cárcel hacía una semana que tenía dos causas pendientes vuelva a a casa de los anglés que es donde él está viviendo se encuentre dos land rovers de la guardia civil en la puerta cuatro guardias civiles en la puerta y en lugar de darse la vuelta que es lo normal que hacen todos los delincuentes de España ¿sabes? vaya tranquilamente y se meta directamente con una bolsa de naranjas que sube a ver a Neusa para llevarse cuando está allí pues lógicamente lo detienen se lo llevan a la guardia civil le toman declaración no como no como acusado sino simplemente una una indagatoria él dice que no tiene absolutamente nada que ver que no sabe nada de nada y que además cuando mataron a las niñas él le está en la cárcel el sargento Pizarro se pone en contacto con la cárcel de Picassent y les confirman que efectivamente Miguel Ricard y eso está en los documentos del sumario Miguel Ricard estaba en la cárcel ese día pero fíjate por donde el sargento Pizarro tiene una extraña iluminación y dice que no se cree eso y que vayan a comprobarlo y entonces él junto con un número se van hasta la cárcel de Picassent a comprobar efectivamente si Antonio Anglés si Miguel Ricard estaba en la cárcel el 13 de noviembre y cuando vuelven sorprendentemente pues en la cárcel se habían equivocado y ya no estaba en la cárcel Miguel Ricard con ese argumento de que les había mentido en la indagatoria y de que no estaba en la cárcel se procede oficialmente a la detención de Miguel Ricard se le leen sus derechos y se le hace que firme la hoja típica esa que te ponen de si deseas declarar a quien quieres que llame y si quieres nombrar abogado y Miguel Ricard marca la casilla de que no quiere declarar lo meten en en el calabozo y ahí se queda cuatro horas antes de que se cumpla el plazo de las 72 horas y lo tengan que poner a disposición judicial el sargento Pizarro tiene una entrevista personal en el calabozo con Miguel Ricard y entonces Miguel Ricard decide de pronto que quiere declarar y hace una primera declaración en la que dice que fueron Antonio Anglés y él pero que un campo de naranjos que había en una zona completamente distintas que él no había hecho nada y que él solo había hecho nada más que con Desiré que él estaba allí en el coche y que le llevó a Antonio Anglés con las niñas que las cogieron allí en la calle que las pegó una serie de golpes para que no gritaran en el coche que se las subieron hasta allí y que le hizo llegar al campo ese de naranjos se bajó del coche cogió a Tony se fue con ella y que al rato volvió cogió a Miriam se fue con ella y que se quedó allí con Desiré y más o menos como que lo que hubo fue una especie de sexo consentido entre Desiré y él y que Antonio Anglés cuando ya volvió se llevó también a Desiré y que de pronto halló tres disparos y que ya ahí se acabó con esa declaración ponen a Miguel Ricard a disposición judicial y cuando presta la declaración ante el juez ya la declaración no tiene absolutamente nada que ver con la anterior de la Guardia Civil ya se había producido en otro sitio distinto los hechos se habían producido de manera completamente completamente diferente y el problema de todo esto es que tanto las lesiones de esa primera declaración como de esa segunda que todavía no se conocían los resultados de las autopsias pues no cuadraman absolutamente con lo que con lo que había sucedido claro yo que te quería preguntar existen que se sepa contradicciones evidentes que digas lo que cuenta Miguel Ricard según la versión oficial no cuadra con las investigaciones realizadas según los forenses ¿hay contradicciones importantes? en las dos primeras declaraciones por supuesto que todos son contradicciones por eso cuando Miguel Ricard está en la cárcel y se conocen porque evidentemente el juez después de esa declaración dice que tiene que estar en prisión provisional el problema de todo esto es que cuando aparecen no aparecen sino que los forenses remiten los informes de autopsia y el Instituto Nacional de Toxicología manda los primeros informes de las distintas lesiones de las niñas pues se ve perfectamente que es que eso no cuadra en absoluto con ninguna de las dos declaraciones que hay de Miguel Ricard entonces vuelve a producirse otro hecho sintomático y entonces Miguel Ricard que está en la cárcel desde el día 1 de febrero pues el día 2 de marzo el sargento Pizarro va a la cárcel a visitar a Miguel Ricard y en esa visita que él hace a Miguel Ricard supuestamente para enseñarles fotografías de otra serie de delincuentes para ver si podían ayudar en la fuga de Antonio Anglés pues Miguel Ricard no se sabe lo que pasa pues cuando ve a Pizarro pues le entran unas ganas tremendas de declarar y entonces decide que quiere hacer una nueva declaración en el juzgado y entonces cuando sacan a Miguel Ricard de la cárcel le llevan nuevamente a declarar al juzgado y esa famosa declaración del 3 de marzo que es la que yo siempre he llamado la refinitiva una declaración que a la hora de transcribirla ocupa 4 folios pero que comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 5 y media de la madruna y en esa ya nueva declaración definitiva pues es donde ya Miguel Ricard dice pues la famosa bala esa de que Antonio Anglés le encasquilla la pistola y la bala está y claro como han encontrado la Guardia Civil una bala en la fosa pues eso ya une donde las lesiones que se han producido pues él ya habla de los golpes de como lo han hecho de si esta la violamos de si esta no siempre fallando en un tema absolutamente concreto que es el más sorprendente de toda esta situación que es decir es en la violación vaginal de Toñi a Toñi nadie sabe exactamente porque no la violaron vaginalmente y Toñi murió con el himen intacto era virgen sin embargo todas las declaraciones de Miguel Ricard todas y los hechos probados de la sentencia lo primero que dicen es que a la primera que violan y vaginalmente es a Toñi eso costa en los hechos probados la sentencia y la niña murió con el himen intacto y yo recuerdo entonces al profesor Verdú cuando estaba haciendo su deposición en el tribunal repitiéndole al a don Enrique Beltrán el fiscal jefe durante más de tres veces diciéndole que no son seis violaciones señor fiscal cinco violaciones tres anales y dos vaginales una niña no fue violada vaginalmente y algo que a mí es una de esas cosas que me ha sorprendido pero evidentemente todas las declaraciones de Miguel Ricard lo primero que hacen es eso la primera que violan es a a Toñi si Pepe el criminólogo que ya conocemos este programa nos comentaba al respecto si todas estas modificaciones en los testimonios de Ricard podrían deberse a una futura compensación económica y también vendría el caso de lo que ha ocurrido con el patrimonio de la familia inglés ya que en los últimos meses ha aparecido incluso su madre Neusa Martins con varias hipotecas a su nombre entonces si habría algún tipo de relación con esto bueno yo datos fidedignos al 100% de poder demostrar eso no tengo pero indiscutiblemente lo que está absolutamente claro es que Miguel Ricard se declara culpable por una razón muy sencilla es decir es el problema es hablar de la muerte de Antonio Anglés pero Antonio Anglés lo han matado Miguel Ricard y el Mauri en un ajuste de cuentas si luego tenemos tiempo podemos hablarlo cuando se descubre cuando los apicultores descubren un cuerpo en la romana el cadáver que hay dentro de la fosa no son los cadáveres de las niñas es el cadáver de Antonio Anglés lo que se hace es cambiar el cadáver de Antonio Anglés por los cadáveres de las niñas y tienes el culpable malo malísimo de todo que está muerto y el otro tiene una historia muy sencilla o sea te vas a comer lo de Antonio en lugar de eso te comes esto nosotros te vamos a mantener en prisión que vas a vivir entre comillas como Marajá a tu familia no le va a faltar absolutamente de nada sobre todo a tu hija que es algo que no han investigado nunca realmente pero a quien Miguel Ricard quiere dejar en mejor posición es a su hija y evidentemente la familia Anglés ha prestado unos servicios inconmensurables en todo este tema y lógicamente pues yo estoy absolutamente convencido otra cosa es que se pueda demostrar documentalmente que han percibido muchísimo dinero de la administración del estado por todos los favores que han prestado bueno en el caso de la afirmación de asesinato de Antonio Anglés por parte de Mauricio Anglés bueno es una acusación fuerte pero digamos que tienes pruebas para bueno el primero que lo dijo fue Miguel Ricard eso está claro de todas maneras sobre esos hechos si hay pruebas está claro hay en primer lugar el el interés que tiene Miguel Ricard en la cárcel durante los cuatro años que él está antes de que le enjuicien lo único que le preocupa es meter a Mauricio en el ajo y de hecho en todas las declaraciones lo que pretende de alguna manera es que Mauricio se coma también la parte del marrón porque él se lo está comiendo todo yo al principio no entendía que Miguel Ricard implicara al Mauri porque si tú implicas al Mauri significa que estás tú es algo que evidentemente eso no te va a ti a salvar de nada la lógica es que si tú quieres como mínimo intentar parecer inocente implique esa tercera persona que no mantenga relación con ellos pero decir no el que estaba era el Mauri y dice pues estabas tú también seguro y eso era porque él se sintió siempre en todo momento es decir que le habían dejado dejado auténticamente tirado es decir él se sintió que la familia inglés estaba siendo mucho más beneficiada en todos los sentidos estuvo viendo cómo salían en los medios de comunicación cómo cobraban por las entrevistas como la casa de los anglés ya era de otra manera como Neusa que siempre había sido como prácticamente una indigente en todos los sentidos pues se ponía unos trajes de chaqueta que estaban muy bien y lucían sus anillitos y sus cosas y él de alguna forma siempre intentó el que el jugar su carta de que Mauricio estaba en en el ajo sin embargo nunca lo consiguió porque ahí los anglés cerraron muy bien filas y como a ellos se les debe sin los anglés hubiera sido imposible montar todo lo que se montó eso lo dejamos ahí como una teoría lo que sí que es cierto es que Miguel Ricard confiesa que los primeros se hacen en la romana en esta caseta de dos plantas ¿hay pruebas evidentes que demuestren que las niñas estuvieron allí? no, ninguna absolutamente ninguna hay una única prueba que a todos nos sorprende que luego encima ni se analizaran ni se preguntaran lo único que apareció que pudiera tener relación con las niñas fue un pendiente de aro de plata al lado de uno de los coches ese pendiente inexplicablemente lo lógico es que cuando se hubiera encontrado pues se lo hubieran llevado a las tres familias para ver si podían identificarlo como perteneciente a alguna de las niñas eso jamás eso jamás se hizo nunca se hizo y luego sin embargo si se pretendió en el juicio pues intentar demostrar que como Miriam le gustaban ese tipo de pendientes y probablemente llevaría pendientes de aro de plata podría ser de ella y fue pues como la única forma de dejar que a lo mejor eso pues podría ser que hubieran estado pero perdón pero no apareció ni una sola gota de sangre estamos hablando de que la caseta de la romana tiene un suelo de yeso que es poroso que en el momento en que echas una gota de sangre no la quitas o picas el suelo eso no tiene solución dos colchones de de goma espuma con sus fundas que han estado además durante años porque incomprensiblemente ni se lo llevaron para investigar y analizar pero si buscaron en esa famosa segunda inspección ocular que duró 72 horas pues se registró palmo por palmo y no se logró encontrar ni un solo vello o cabello que perteneciera a las niñas es decir no hay ni una sola prueba que pueda demostrarlo de hecho la sentencia en los fundamentos jurídicos dice que que la la ausencia de pruebas en la caseta de la romana ensombrece dice textualmente el relato pero que como no lo hace imposible pues que ha podido ser en la romana pero evidentemente en la romana no se encontró absolutamente nada que ligera a las niñas cuando nosotros en el programa pasado hablábamos con un pequeño criminólogo que había investigado la zona de la romana él llegaba a conclusión como también llegó frontera de que había posiblemente un doble enterramiento analizar la tierra y compararla con las fotografías el barro no coincidía de hecho se sabe que frontera encontró su fuerecencia en los zapatos de las niñas esto ¿qué significa? bueno lo que se encontraron es tanto en en los zapatos como como en los propios cuerpos de las niñas se encontraron restos que evidentemente no se le ha dado ningún tipo de explicación y que no tenían nada que ver con con el paraje en el que en el que nos encontraba es decir no cuadraba absolutamente para nada de hecho la gran sorpresa que fue para todos los médicos forenses y que quizás es la que avala lógicamente el segundo enterramiento sin ningún género de dudas es la ausencia de libideces cadavéricas yo llevo prácticamente 40 años ejerciendo el periodismo de sucesos y yo no he visto jamás jamás un cadáver sin libideces cadavéricas de hecho es el gran enigma de algo que no solamente lo dice frontela algo que reconocen los 6 médicos forenses que realizaron la primera autorsia que es la ausencia de libideces las libideces para la gente no lo sepa es decir cuando una persona se muere en cualquier posición si tú te mueres sentado pues la sangre lógicamente se va para abajo y se queda en las zonas de equilibrio y entonces la sangre se te queda en las piernas si tú te quedas en esa posición durante media hora esas libideces ya se marcan y aunque tú muevas el cadáver 20 veces de sitio esas libideces se siguen quedando ahí porque quedan completamente marcadas en el caso de las niñas lo lógico es que hubieran tenido libideces en la espalda y en las zonas posteriores tanto de los glúteos como de las nalgas y no hay libideces cadavéricas durante el juicio Frontella planteó la hipótesis del agua que es la única que lógicamente puede cuadrar es decir si un cadáver en los cadáveres que han aparecido por ejemplo en el mar no hay libideces cadavéricas ¿por qué? pues porque como el cadáver está constantemente en movimiento la sangre no termina por fijarse en ningún sitio y al no fijarse en ningún sitio no hay libideces cadavéricas pero en el caso de este concreto es uno de los tremendos misterios de Alcácer que yo no sé por qué los investigadores no han tenido ganas de trabajar en ese tema porque a mí me parece auténticamente fascinante yo que conozco bien el mundo de la criminología y los vecinos no conozco un solo caso en el que estemos hablando de ausencia de libideces sin explicación pero es que esa ausencia de libideces lo que sí explica clarísimamente es que los hechos no se pudieron producir como dicen Miguel Ricard no pudieron matarlas a pie de fosa y enterrarlas en esa fosa porque entonces habría habido libideces cadavéricas sí o sí el hecho de no haber libideces cadavéricas implica con absoluta seguridad un doble enterramiento amén de las larvas que fue otro de los gravísimos debates por el tiempo que los cadáveres llevaban enterrados y estamos hablando de 75 días supuestamente según la versión oficial hasta que se descubren tanto los médicos forenses de Valencia como Frontela ponen de manifiesto la escasa cantidad de larvas existente que es algo que llama poderosamente la atención eso evidentemente es otra de las pruebas que lógicamente implicaría que evidentemente esa escasa cantidad de larvas no está ahí porque las larvas están en el lugar donde estaban enterradas y cuando se han transportado han llegado con una escasa cantidad de larvas luego no se pudo examinar ni nunca se ha podido examinar ni una sola de esas larvas existentes que si están fotografiadas porque los forenses de Valencia entendieron que no tenían ningún tipo de interés criminalístico y se fueron todas por el desagüe como toda la tierra que rodeaba los cadáveres de las niñas como algunos de los dientes y probablemente a un hueso es decir la realización de las autopsias pese a realizarlas aparentemente por seis médicos forenses solamente la realizó uno y se realizaron yo no voy a decir que con mala fe ni muchísimo menos pero en el sentido de decir aquí esto está claro las han matado las han violado y como lo que hay que hacer es terminar las autopsias cuanto antes porque a las niñas hay que enterrarlas esto es una conmoción no se puede aplazar dos días un entirro más esta situación pues se da por buena una situación que normalmente se produce pues en muchísimas de las autopsias que se realizan porque la gente cree que es que las autopsias se hacen como como las hacen en CSI o en Bonds o en cualquiera de las series que uno está viendo y las autopsias en este país en primer lugar porque el la ley de enjuiciamiento criminal lo único que pide a los médicos forenses es que averiguen la causa de la muerte y la causa de la muerte aparentemente aparentemente en las niñas estaba claro que debían un agujero en la cabeza cada una entonces y el hecho de que se habían producido violaciones pues desgraciadamente dada la situación en la que se encontraban sus órganos genitales lo demostraban clarísimo de hecho también en las fosas se llegan a encontrar huesos que supuestamente no coinciden con las niñas una epífisis distal de rederecho si no me equivoco y algunas vértebras bueno eso es otro de los grandes misterios pero son grandes misterios porque quieren que sean grandes misterios vamos cuando lo lógico y lo normal es que cuando en un instituto anatómico forense entran unos cadáveres que aparentemente han muerto por disparo lo primero que se hace lógicamente es una radiografía para buscar los proyectiles que es lo normal en el caso de la niña no se hizo sin embargo en la segunda autopsia que al día siguiente realizó el profesor Frondela si hizo radiografías a los cadáveres que fue lo que permitió encontrar la famosa cruz de caravaca con la cadena que estaba incrustada en una de las vértebras dorsales de de Desiré que los médicos forenses después de haber realizado una primera autopsia no habían visto estamos hablando de una cadena al cuello con una cruz y después de que seis médicos forenses se han estado realizando una autopsia no han visto no han visto que eso está dentro del cadáver lo único que encuentran en la primera autopsia es un proyectil un proyectil que sorprendentemente sorprendentemente no tiene deformación alguna después de haber atravesado un cráneo algo que es absolutamente imposible si estamos hablando de munición normal de la que está el acceso de cualquier persona o de cualquier policía las balas y ese proyectil no es esa munición no existe en España no se vende en España y no hay manera humana de conseguirlos porque son proyectiles que únicamente utilizan determinadas fuerzas especiales de determinados países se encuentra un segundo proyectil cuando dices pues al día siguiente después de haber realizado las autopsias cuando están limpiando las bolsas en las que se han trasladado los cadáveres en una de las bolsas aparece un segundo proyectil nadie comprende como no se han mirado las bolsas con anterioridad y como luego lo tienen que añadir con posterioridad en el informe de autopsia y los mánicos forenses es decir se la encontraron de absoluta nunca se había y la tercera el tercer proyectil nunca ha llegado a aparecer ni ha llegado a aparecer ni nunca se supone que durante los tres días que duró la inspección ocular inconcebiblemente no se pasaron detectores metales por lo menos que yo tenga constancia es decir oficialmente no consta que se utilizaron lo que si se hizo fue cribar toda la tierra de los alrededores y fue donde aparecieron esos famosos cuatro huesos que no cuadran pero no cuadran por una razón muy sencilla que era el principio de tu pregunta los médicos forenses en su informe en Valencia no dicen que les falte ninguna vértebra cervical una uno de los huesos que aparece es una vértebra cervical completamente laxis que es la que une con el coxis y la que une con el con el cráneo ellos no anotan que les falte ninguna al profesor frontela tampoco deja anotación que le falte ninguna entonces dices esto es muy sencillo vamos a ver las radiografías nunca se ha podido ver esas radiografías de esas radiografías hay dos juegos de copias y yo lo he pedido oficialmente es decir estando personado en el sumario uno lo tiene el profesor frontela que fue quien realizó las las radiografías y otro porque en el instituto anatómico forense de Valencia le obligaron a dejar una copia de las radiografías con esas radiografías se podía pero es que yo he estado siendo frontela un forense que pagaba don Fernando García pagábamos nosotros como yo siempre me englobo en en la tarea de don Fernando García en la facultad de Sevilla y le he cogido por la pechera pero me ha dado exactamente igual no he visto las radiografías no se han visto eso y ya no es el hecho de que ese hueso pudiera o no pertenecer hay otro un hueso que es el más preocupante aparece una epífisis distal que es este hueso de la muñeca que sobresale que ese indiscutiblemente no se le daba ninguna importancia hasta que en el juicio cuando fue el aperito del instituto anatómico forense y se le preguntó por la famosa epífisis distal lo primero que dijo es que la epífisis distal había sido cerrada está grabada en el juicio y consta en las citas y dijo que le había llamado muchísimo la atención el hecho el hecho de que los médicos se hubieran tirado porque lo hubieran hecho durante la autopsia probablemente pues para averiguar la supuesta edad muchas veces las epífisis distales no están completamente soldadas son las que sirven para en las edades de las minas pero claro cuando luego compruebas que nadie ha cerrado ninguna epífisis distal dices como puede aparecer un hueso dentro de la fosa debajo de la alfombra con los cadáveres porque aquí lo importante es la situación yo comprendo que a veces parece un poco de barullo oficialmente Antonio Anglés y Miguel Ricard tenían un agujero hecho ya porque dice que enterraban una moto de carretera si tú entierras una moto el carburador se llena de arena y ya ya pues tú tenés moto cuando quieras pero bueno había un agujero allí cogen y lo primero que tiran es la alfombra y encima de la alfombra los tres cadáveres la doblan echan un poco de tierra por encima y lo hacen tapar bueno cuando se produce el levantamiento de los cadáveres se sacan los cadáveres de las niñas y se saca la alfombra que tapa todo bueno pues debajo debajo es donde se encuentran estos huesos debajo de la moqueta claro debajo de la moqueta dice uno ¿cómo han podido pasarse por la moqueta los huesos para abajo? dices pues es imposible eso es físicamente imposible entonces dices ¿puede ser que sean de otras personas? dices ¿es lo lógico? pides que se analice el ADN de la epífisis distal cerrada y te dice el juez que no recuerdes a la audiencia y te dicen que no dices bueno pero vamos a ver de quien es la epífisis distal si es de las niñas o si no es de las niñas ¿de quién es? se ha quedado sin analizar ¿de quién es la vértebra cervical? no lo sabemos ¿de quién son las dos falanges que se encontraron? tampoco lo sabemos pero no es que no lo sabemos es que no les da la gana de que no lo saben es que es muy sencillo analice esos huesos y saque el ADN y vamos a ver si son de las niñas porque si no nos encontramos con otro dilema que es el que ha abierto a muchos investigadores del caso Alcácer las puertas a teorías de la conspiración por una razón muy sencilla porque la lógica que se le ha ocurrido a cualquiera es decir las niñas estaban enterradas en una fosa donde había más cadáveres y cuando han traído los cadáveres de las niñas han venido algunos huesos que no pertenecen a esta historia con lo cual estaríamos hablando de unos hechos con una repetición no un hecho aislado completamente independiente en el caso de Emilia António sin embargo la negativa de los juzgados es hacer una prueba tan absolutamente sencilla como sabe el ADN pero claro como saben que nos podemos encontrar con lo mismo de los vellos públicos es decir que hacen vellos públicos de otras personas que no sabemos quienes son en los cadáveres de las niñas y esas son preguntas que tienen que tener respuesta alguna vez esto tiene que tener respuesta eso no es eso es porque porque sí pero al final no las tienes es decir ¿por qué? porque no no se quiere investigar o sea no hay no hay un interés real en investigar que es lo que sucede con todas estas gerejas que siguen quedando pendientes y que son las que evidentemente demuestran sin ningún género de duda la falsedad del relato de hechos probados nos estamos quedando sin tiempo pero Frank más preguntas de los oyentes para Juan Ignacio sí porque estamos desbordados pero por ejemplo sobre el tema del video snuf que se comenta por ejemplo nos lo comentaban Nozik Nozik Zorroastro Aliende Fernando entonces ¿qué opina al respecto? bueno durante el tiempo que don Fernando y yo y el grupo de personas con el que trabajábamos estuvimos investigando pues evidentemente recibimos multitud de informaciones una de esas informaciones es una cinta de vídeo donde se ve no con una excesiva calidad ni muchísimo menos la tortura y asesinato de una niña cuyas facciones y cuerpo podrían pertenecer a Desire nosotros con una prueba como esta don Fernando García en una de las reuniones que nosotros mantuvimos con el ministro del interior él le hizo entrega del original de esa cinta que nosotros habíamos percibido yo tengo una copia sigo manteniendo una copia de esa cinta el hecho de no haberla hecha pública quizás a lo mejor algún día habrá que hacerlo es simplemente porque hay indicios de que pueda ser una cinta manipulada entonces esto es un tema tremendamente difícil sin embargo como se rompieron las negociaciones con el ministerio cuando empezó a dar calladas por respuesta y cuando lo único que hicieron es quedarse con toda la documentación y pruebas que nosotros intentamos aportarles en todos los casos y de pronto se cortó cualquier vínculo de comunicación y era como si nosotros ya no existiéramos pues no se ha hecho público pero los rumores provienen de esa famosa cinta cinta que existe ya para ir terminando Juan Ignacio nos quedamos en tiempo de sonar lástima porque podríamos estar aquí un montón de horas hablando por lo que vemos pues invitarme otro domingo y continuamos esto es fácil te queremos preguntar así para finalizar prácticamente en un titular que nos diga si después de tus investigaciones tienes un perfil aproximado de las personas que pudieron hacer este este crimen sí lógicamente más que más que el perfil después de tanto tiempo de investigaciones al final los los fantasmas no existen entonces los hechos los cometen seres humanos y los cometen personas más o menos fáciles o difíciles de poder llegar en un momento determinado hasta ellos y muchísimo más difícil el demostrar realmente con pruebas que sean válidas en los tribunales de justicia que estas personas fueron pero indiscutiblemente los tiros siempre van pues por los mismos sitios el pueblo que no es nada tonto nunca siempre tienen claro esto evidentemente un obrero que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a currar no es quien se dedique a hacer estas cosas entonces lógicamente pues evidentemente siempre estamos hablando de personas con unos niveles tanto adquisitivos como sociales muy elevados te lo pregunto porque por ejemplo la autopsia del cuerpo de Miriam reveló una serie de datos y evidencias que no se correspondía con algo normal según lo que podemos catalogar estamos hablando de agresiones post-mortem que no son normales en un perfil delictivo común no hombre es que probablemente el gran interrogante al que hacer que con ese no se atrevió ni el juzgado o sea cuando tú lees el relato de los hechos probados de la sentencia la sentencia termina diciendo que las llevan a pie de fosa Antonio Angles las pega un tiro en la cabeza cada una las entierran y se acabó y lo que si demuestra sin ningún género de duda tanto la primera autopsia como la segunda como los informes del Instituto Nacional de Toxicología es que las niñas sufrieron penetraciones penianas y con objetos post-mortem las introducciones de objetos post-mortem son bastante anormales pero dentro de lo que cabe una persona normal podría realizarlas las lógicamente las penianas cambia completamente es decir el realizar el acto sexual con un cadáver no es algo que una persona sin patología pueda realizar eso no es una cosa absolutamente normal y entonces como como lo que si está absolutamente demostrado es que esas introducciones se realizaron en las tres niñas eso evidentemente pues es otro de los puntos que descarta completamente a un homosexual como Antonio Anglés o a Miguel Ricard que pudieran haber sido capaces de poder haber realizado las aberraciones pues bueno de haberle amputado el pezón a una de las chicas o de haber hecho otro tipo de lesiones pues bueno eso aparentemente ayudado con algún tipo de sustancia y en un momento álgido pues lo pueden realizar a lo mejor este tipo de personas pero lo que se dice acostarse con un cadáver eso no lo hace una persona normal ni lo puede realizar una persona normal con lo cual esa patología siempre nos está llevando a personas que además no lo han descubierto ayer es decir son personas que esos actos de necrofilia tienen que seguirlo realizando el necrofilo la necrofilia es una de las perversiones sexuales más extraña y que además normalmente normalmente según los tratados de medicina forense lleva unidad a que la persona que lo comete es una persona con una enfermedad mental no estamos hablando de una patología de comportamiento de un psicópata de un sociópata no estamos hablando de alguien con trastorno mental profundo eso evidentemente implica que existe esa persona como mínimo con ese trastorno mental profundo más las personas que trabajan para él y que le facilitan y le permitan el poder tener este tipo de víctimas a su disposición eso es una evidencia eso tristemente pasó en Alcácer de hecho mi ricard nunca lo recogió en la versión oficial de sus declaraciones pero está ahí por último muchos te preguntaban al hilo de tus investigaciones si tuvieses que volver atrás en el tiempo volverías a hacer lo que has hecho esa es la pregunta del millón por ganas supongo que no si a mí me dicen que tengo que volver a pasar el el maldito calvario y lo que me ha supuesto personalmente en todos los sentidos probablemente no pero como al final uno lleva su cruz y dice si yo encima reniego de algo que le he puesto todo el cariño todo el interés y todas las ganas del mundo pues me imagino que como soy un quijote para esas cosas pues volvería a hacerlo quizá de una forma diferente pero evidentemente si volvería a hacerlo porque han salido muchísimas cosas positivas esto de que hablamos de todo ese tipo de chapucerío en las inspecciones oculares y en y en las autopsias a raíz de Alcácer y de todo lo que se montó con Alcácer todo eso hubo unos cambios importantísimos en la forma de ejecutar la medicina forense y las inspecciones oculares en España empezaron a cambiar las cosas y realmente en ese sentido bueno pues se consiguió un objetivo y el segundo que yo estoy absolutamente convencido no absolutamente convencido estoy seguro completamente que hemos salvado la vida de más de una niña y eso desde luego da sentido a mi vida más que de sobra bueno pues ahí con esa frase nos quedamos con esa reflexión decimos que podríamos seguir hablando ahora si ahora de este tema nuestro objetivo era sobre todo dejar claro 20 años después que todavía siguen abiertas muchas dudas y heridas del tema Alcácer que la prescripción que muchos dicen que llegará dentro de poco quizá debería ser planteada pero como vemos hay muchas dudas y nosotros nos tenemos que quedar aquí porque esto acaba ya si una pena se ha pasado muy rápido y nada simplemente menciono rápidamente a muchísima gente que ha realizado preguntas y que por ejemplo también le agradecen a usted por ejemplo Sergio Estebanez pues que gente como usted es necesaria para luchar por la verdad María Victoria pues que es un valiente Miguel Catalí Fernando Jorge Zaragoza y mucha gente más y también por ejemplo Eva María Valero que es la coordinadora de la plataforma de apoyo a Juan Ignacio Blanco en Facebook y que le da todo su apoyo y admiración y yo les agradezco mucho su apoyo y sobre todo a Eva María Valero que algún día me gustaría dárselo personalmente no la conozco pero que ha realizado un trabajo en defensa mía sin conocerme que yo desde luego le quiero agradecer de usted Coral que muchas gracias por estar aquí muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar junto con un gran profesional como es Juan Ignacio Blanco un verdadero lujo de verdad gracias gracias a Vicuevas por estar aquí y nada Juan Ignacio que decirte que estamos encantados con tu presencia nos habría encantado estar más tiempo contigo porque de verdad que es un lujo que un periodista como tú un hombre valiente como decíamos al principio pues haya dado el paso y está aquí con nosotros hoy pues yo ya os lo he dicho antes cuando queráis estoy a vuestra disposición yo con periodistas con sensibilidad y honradez estoy dispuesto a colaborar y a trabajar siempre que haga falta muchísimas gracias por todo muchísimas gracias y nosotros volvemos dentro de poco porque esto es decirlo que hemos vuelto hemos estado de pequeño para un académico por los exámenes pero estamos aquí de vuelta y prometeremos muchas más historias y más investigaciones recordar que esto se queda aquí pero continuará esto ha sido es y será la quinta esfera gracias a todos gracias